La llegada de Nicolás Castillo a Coapa no está caída. De hecho todavía hay una ligera esperanza de que se pueda concretar el pase antes de que cierre el mercado de invierno el próximo 31 de enero, según una fuente cercana al periódico Esto, sin embargo, en el América no se quieren confiar de lo que pueda suceder y están buscando opciones similares a las condiciones del atacante chileno. Como Mauricio Clark deja atrás su homosexualidad y presenta a su nueva novia según José Ramón Fernández, Miguel Herrera quiere a Carlos Baca para que sea la punta del ataque azul crema en el clausura. 2019, el atacante colombiano fue buscado por el club hace seis meses pero debido a su alto precio no pudieron concretar el fichaje, sin embargo, ahora es diferente ya que el sudamericano no tiene el cartel con el que anteriormente contaba. Actualmente Carlos no es titular ya que solo suma cuatro juegos como titular de los 16 que ha tenido con el Villarreal Baca tiene 32 años y eso ha generado que su precio baje considerablemente, situación que favorece al club América. ¡Suscríbete al canal!